En este video te mostraré como cambiar la miniatura de tu video desde tu celular A ver este video lo estoy haciendo para las personas que no tienen conocimiento sobre esto Así que se van a ir a la aplicación que tienen de YouTube donde suben sus videos Así que se van a ir a editar y solamente le va a aparecer editar el título de la descripción Le va a aparecer las etiquetas y la privacidad si es que es público o si es que es privado Solo eso te muestra en la aplicación para editar, nada más Ahora ustedes dirán que no tiene solución, wow como lo hago Bueno esto si tiene solución Todos tenemos en nuestro teléfono Chrome o Google Bueno acá vamos a poner Google, vamos a escribir en nuestro teclado de nuestro celular Y vamos a poner buscar, así que acá vamos a borrar lo que dice Google y vamos a poner YouTube Así que marcamos el primero y lo que vamos a hacer aquí es pinchar estas tres puntitos Que tenemos en la parte de acá arriba y colocar solicitar versión de escritorio ¿Por qué lo hacemos esto? Porque si nosotros pinchamos antes de no haber colocado versión en escritorio Te va a enviar directamente a la aplicación de tu teléfono que tienes de YouTube Ahora lo que vamos a hacer es pinchar la primera opción que nos sale de YouTube Y acá nos va a preguntar si queremos la aplicación o Chrome Bueno tiene que poner la opción de Chrome Y nos vamos a ir a la opción de donde tienes tu perfil del canal Si es que tienes abierto tu canal, normal ingresas Pero si es que lo tienes cerrado tienes que poner tu usuario y tu contraseña Así que ya lo tengo abierto acá Solamente pinchamos ahí y ponen creador estudio Y nos va a enviar en esta pantalla donde nosotros vamos a poner a colocar Donde dice administrador de videos Nosotros desaparece el gestidor de videos Pero acá me aparece esto de acá Bueno de ahí que vamos a esperar que cargue Ahí están todos los videos que tú tienes en tu canal Y así que vamos a ir al video en donde nosotros queremos cambiarle la miniatura Lo que tenemos que hacer es pinchar donde dice modificar Así que pinchamos donde dice modificar Tenemos que esperar que cargue y nos va a enviar a esta pantallita Bueno cuando carga nos va a aparecer esta opción Pinchamos en la última foto y nos vamos a documentos Significa que documentos son tus fotos donde tienes supuestamente ya tu portada lista Así como les enseñé en el antiguo video Cómo hacer tu portada para tu miniatura de tu canal De tu video de YouTube Así que escoge la foto que ya tienes preparada Y simplemente tienes que esperar que cargue Este paso si te dura mucho tiempo en cargar Porque YouTube se encarga de verificar si la miniatura que estás colocando para tu video es correcta Si tiene las medidas correctas Si es que la foto portada no tiene ningún defecto Ninguna falta de respeto y todo eso Así que te lo acepta Bueno acá ya me lo aceptó Simplemente tienen que ir a la opción donde dice guardar cambios Y simplemente se guarda tu miniatura Así que ya la cambiamos Y vamos a verificar acá si aparece la miniatura cambiada Bueno acá ya nos apareció la miniatura cambiada Es muy fácil chicas Y chicos espero que les haya gustado mucho este video ¡Suscríbete al canal!